Muy emocionados se mostraron los 6 jugadores de la selección Barranca Bermeja que recibieron medias becas para estar en los campamentos que se cumplirán en Las Vegas uno de los que recibió beca total fue Vladimir Gutiérrez Aunque ya tengo la beca completa, mis amigos tienen las medias becas pero de hoy es con toda la fe, mis amigos también, a ver si nos ganamos un puesto allá en el bolto Los padres de familia se mostraron complacidos por los logros alcanzados por cada uno de sus hijos Realmente me siento orgullosa no solo por mi hijo sino también por los otros muchachos incluso los que no recibieron la beca porque todos tuvieron un buen desempeño Es una bendición de Dios y los hijos aprovecharla y disfrutarla porque yo creo que una más de esa para ellos hay que ver cuándo vendrán pero hay que ponerle moral y apoyar a los muchachos hasta lo último Para el técnico de la selección Barranca Bermeja juvenil Osvaldo Franco esto es un sueño que apenas se empiece a construir Bueno, sí, cada día se nota más la realidad de este proceso que comenzó que no ha sido solo la selección, es un trabajo en conjunto con los clubes ahí estamos demostrando el buen trabajo que están desempeñando los directores técnicos en sus respectivos clubes y ahora viene lo más difícil que es lograr consolidarlos allá que estén allá en el campamento y lograr consolidarlos en el grupo En el acto de entrega de las becas, la selección Barranca Bermeja recibió la invitación nuevamente para participar del campeonato Copa Alcalde de Las Vegas